...con una refrescante Coca-Cola, KFC, buenísimo para todos. Aprovecha con Única, 12 meses sin intereses en la Curazao. Así es, 12 meses sin intereses. Son solo 4 días. Si aún no tienes tu tarjeta, solicítala hoy mismo en todas las tiendas de la Curazao. Única, ¿desfruta? Sin preocupaciones. ¿Todavía no sabes cuál es el movimiento que te hace feliz? ¿Qué puedes descubrir? ¿Es el movimiento que te hace feliz? ¿Será andar en bicicleta? ¿Será jugar al aire libre? Descubre el movimiento que te hace feliz. Esto se pone ardiente. ¿Quién ama el queso? Va a volar a McDonald's con los pingüinos de Madagascar. Nuevo doble cuarto de libra, triple queso. Nueva shake shake papa, sabor cheddar. Y de postre, el nuevo postre pingüino. Elige bien. Elige ahorrar con calidad con tus productos Metro. Aceite vegetal por 900 mililitros a 3 soles 49 más 12 puntos bonus. Arroz superior Metro por 5 kilos a 10 soles 99 más 30 puntos bonus. Ahorrar en Metro siempre es mejor. Y pagando con tu tarjeta 5 azul 10% adicional en todos estos productos. Me dijiste que ya no quieres estar conmigo. Dilo para yo poder hacer mi vida y ser libre. Mi relación con Alejandra. Mi relación con Alejandra. Mi relación con Alejandra.